Comenzamos nuestra gira del sur de Chile en una manera espectacular. Las cumbres nevadas del volcán Osorno nos deslumbraron con unas vistas verdaderamente maravillosas. Y les puedo decir con certeza que el panorama que vimos durante el ocaso desde estas alturas es inigualable. Pero como ya saben, no soy muy amiga del frío, así que descendimos hasta Puerto Varas, donde la belleza natural de esta región seguía asombrándonos. Los ríos y las montañas de esta área no tienen nada que envidiarle a ningún otro sitio en el mundo. Y fue aquí donde nos reunimos con nuestro guía Víctor, quien compartió con nosotros todo sobre esta región. A ver, ¿en dónde estamos? Específicamente el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, sur de Chile, puerta norte de la Patagonia, donde se ubica el río Petrué, que es lo que tenemos acá atrás. Es un río que trae bastante agua, es agua de hielo, de glaciares, y viene desde la cordillera de los Andes, en esta zona de Chile. El agua también, como usted dice, como es de glaciares, es limpiecita y además es tipo como verdosa, ¿no? Exactamente. Si pueden apreciar bastante el color verde, eso se explica por los sedimentos minerales. Es geológicamente, se le llama harina de roca. Sedimentos como sulfato de cobre, algo de cuarzo, sulfatos, todo esto flota en el agua dándole ese color verde. Al fin llegamos al Lago Esmeralda, donde nos montamos en un catamarán que nos transportaría hasta Peuya. Y no tardó mucho nuestro trayecto para que pudiéramos apreciar los impresionantes volcanes de esta área. Este lugar también nos ha impresionado porque a bordo de este viaje, la hora y media que uno está, puede haber muchísimos paisajes. O sea que más de 2.500 volcanes tiene Chile y algunos de ellos están localizados justamente en esta región. La verdad que cada milla de nuestro recorrido nos sorprendió con una nueva imagen digna de una tarjeta postal. Aún así, Víctor nos aseguró que esto solo era el principio de lo que ofrece esta bella área. Finalmente llegamos a Peuya y nuestra odisea continuó, pero ahora por camión. Y por el camino se nos presentó aún más belleza natural. Nuestro nuevo amigo José nos guió hacia los establos donde comenzó la parte ecuestre de esta gira. Este caballo se llama Puelche, es una etnia que habitaba este lugar y además un viento que atraviesa la cordillera recibe justamente ese nombre. El viento Puelche y de ahí el nombre de este caballo, rápido como el viento. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy a bordo de Puelche, de nuestro caballito? Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido por el valle del río Peuya, un valle de origen glaciar, donde tenemos una gran cantidad de montañas, principalmente montañas de granito. Y así mi nuevo amigo Pauche y yo comenzamos la cabalgata. Ay amigos, ¿qué les puedo decir? Estos paisajes me hicieron sentir como si estuviera en una vieja película de vaqueros de Hollywood. ¡Wow! La verdad que los paisajes que se ven aquí en Chile son bastante impresionantes. ¿Y qué mejor que hacerlo a bordo de nuestro caballito, ¿no? Como debe de ser. Aunque nuestra cabalgata comenzó muy ligera, al acercarnos al bosque se puso un poquito más interesante la cosa. Camine hacia adelante compañero. En general fue muy placentero el recorrido a caballo, pero lo más excitante estaba por venir, el canopy. La posición que vamos a llevar en el cable es esta. ¿Podemos cortar? Sí, claro. ¡Súbete y encierre! ¡Ah, bueno! Lo voy a dejar así. Vamos a pasar por un bosque siempre verde, un bosque chileno. Mantiene sus hojas de ese color durante todo el año. Ahora oigo mucha agua, ¿eh? Mucha agua. Estos días ha llovido una cantidad enorme. Por lo tanto tenemos la cascada con bastante agua para que la paga. ¡Ay, qué lindo! Ya la quiero ver. Vamos a pasar al lado. Ah, bueno, pues entonces de una. Vamos. Aunque uno de mis guías tuvo su pequeño percance de vestimenta, nos armamos de valor y subimos hacia los árboles. El bello ambiente, la velocidad y sobre todo los frenos de este canopy lo hizo uno de los más excitantes que hemos hecho. Al fin pudimos completar todas las paradas, pero lo que no me esperaba era cómo iba a ser el macabro descenso. Y así fue como terminó nuestra gran gira por el sur de Chile. Y como pudieron ver por su gran belleza y divertidas actividades, les recomendamos que lo visiten ustedes también. ¡Gracias!